No lo puedo creer que se haya dado la espalda a la protección de los niños, de los indefensos, de los sin voz, de los que no hay quien reclamen por ellos. Rechazar un anteproyecto de ley que castigue, que endurezcan las penas contra los pedófilos violadores de niños y niñas, realmente no lo puedo creer. No se le puede seguir dando la espalda a los niños, no pueden seguir pretendiendo con su silencio o con su abstinencia proteger los delitos contra los niños, como es el caso de la protección a los pedófilos. A mí no me importa si los pedófilos han sido expresidentes, han sido diputados, senadores o si es un ciudadano común y corriente de las calles. Lo que merecen es ser castigados, es ser sancionados, es tener la máxima condena para que se pudran en la cárcel.